Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Escuela de Diseño LCI Bogotá, antiguamente conocida como la Sall College, en medio de un taller que dicta el diseñador japonés Shingo Sato, mundialmente reconocido por su técnica reconstrucción transformacional, que combina el tradicional patronaje con el origami japonés, invitando a ser más creativos e intuitivos a los diseñadores. Hoy inició Maestros Patronistas, un proyecto que busca exaltar el trabajo de estas personas que materializan las ideas de los diseñadores y hacen posible cada prenda. Es aquella persona que pone en tres dimensiones la idea que uno tiene en dos dimensiones. Es la base, nuestra estructura, nuestra columna vertebral. Para guiar a 15 destacados patronistas del país y enseñarles su técnica reconocida en las mejores escuelas de diseño del mundo, ha llegado el japonés Shingo Sato, quien toma el origami como fuente de inspiración. Sin embargo, no solo la geometría guía su hacer. Mi inspiración es basada sobre curva también, curva de mujeres, movimiento de mujeres. Hoy su experiencia es transmitida y el resultado será una exposición de vestidos que en la próxima edición de Colombia Moda dará testimonio de su paso por el país y del talento de los maestros patronistas nacionales. Gracias por ver el video.